El programa Suelo, ejecutado por el Centro de Investigación Agrícola Tropical, CIAD, busca la recuperación de la capacidad productiva de los suelos. En base a diagnósticos e investigaciones realizadas en las diferentes macroregiones del Departamento de Santa Cruz. En el Departamento de Santa Cruz, ya sea por el material de origen o la forma como se originaron los suelos, o también por el uso sin prácticas adecuadas para determinados tipos de suelos, es que vemos nosotros gran superficie de suelos degradados, que han perdido su capacidad productiva, principalmente lo que se refiere a la materia orgánica, nitrógeno, nutrientes, a la estructura del suelo. Y eso está ocasionando que las diferentes especies no puedan expresar su potencial de rendimiento. Una serie de factores provocan la pérdida de fertilidad de los suelos, por lo que urge su recuperación en base a los abonos verdes. En realidad es un conjunto de varios factores, que hay alta precipitación, zonas que tenemos que no tienen una pendiente como para que pueda haber un drenaje del agua, pero también hay suelos que de acuerdo al PLUS no son aptos para la producción agrícola, sin embargo que están siendo utilizados para esa actividad. El profesional explica las diferentes fases del proyecto, como son la fertilización, abonos verdes y sistemas de labranza, que forman parte de este importante trabajo. Tenemos la fertilización, el fraccionamiento de la fertilización en el cultivo del maíz. Hemos empezado con este cultivo, que es un cultivo de seguridad alimentaria junto con el arroz, con el trigo. Ya tenemos nosotros algunas recomendaciones para los productores, para productores que están trabajando en suelos livianos, suelos medianos, suelos pesados. Entonces eso va a ayudar a que el productor haga un uso eficiente y económico de los insumos agrícolas, como el caso de los fertilizantes. Otra área en la que estamos trabajando es sobre los abonos verdes. Es una práctica muy recomendada para la recuperación de suelos y también el manejo sostenible de los suelos. Los abonos verdes son especies que nosotros cultivamos para que se produzca biomasa, que pueda cubrir el suelo, proteger el suelo del impacto de las gotas de la lluvia, del viento, y también evitar la evaporación y al mismo tiempo generar nutrientes en formas disponibles para el siguiente cultivo. En el campo nosotros tenemos diferentes especies de abonos verdes, tenemos mucuna, tenemos crotalaria. Son especies que han demostrado un buen comportamiento en este tipo de suelo y también están siendo probadas en otras zonas edafoclimáticas. Estamos estudiando el efecto de sistemas de labranza, pero en un enfoque de siembra directa con un conjunto de prácticas. No es solamente sembrar con una máquina de siembra directa, sino tomar en cuenta los abonos verdes, la rotación de cultivo, la fertilización. Todas las prácticas en su conjunto van a dar como resultado un mejoramiento del suelo y un mejoramiento en el desarrollo de los cultivos y, lo más importante, el rendimiento de los cultivos.